Ahora, Oji. Novas de la Mundo simple reportada en el FN. Un surfor mayor salvadorán es matada par Lampo. Dudes 3 de marzo, du mil dudes un. Caterin Díaz, la surfor la plus bonne de Salvador, ya es culpada y matada par Lampo en un sesión de Cerse. Él ya prepara se para la parte prima de su asporte a la Juaze Olimpial en esta estate. Abre cita. Un atleta mayor que ya representa a nuestra paz y a parte de nos. La federa de surf a Salvadorán ya dice lo dante el asportor en un posto social. Abre cita. Ciao, guerrero grande. Salvador es en dol. Cluicita. La fem de Dudes 2 años ya entra a la ACO aproxima a su casa en la vileta El Tunco pero comencé a hacerse a Venerdi cuando un lampo ya colpa a él. Cervis de crisis ya atenta revive él sur la playa, mas sin sucede. Un cambio a su vida de clima ya sorprende la persona sur la playa. Un reporta que, abre cita, la cielo ya es clara, e esta es un tempesta non prevideda, cual no apare porta anche multiintensia electrical, cluicita. La asocia internacional de surfa, AEC, ya honora 10 en un posto a Facebook. Abre cita. Lo es concorpe Sosa, que la AEC ya oye de la parte de Caterin Díez de Salvador. Caterin ya corpi la joie e energia, cual fa que surfa es tan especial e cara a totanos, como ambasador global de la sporte, cluicita. Diez ya eserse ante la Juas Mundal de Surfa AEC en Salvador en Mayo. Do atletas, vacuali per la Olimpialis en Tokio.